hola que tal mis amigos y todos mis seguidores en ocasiones subimos vídeos que no sirven tal vez para nada y no ayudan en el cotidiano vivir en esta vida hoy pensé en subirles este vídeo a las gentes que aún no saben un truco este truco para pelar nopales miren es una es un cucharoncito pequeño cucharoncito así medio no tan profundo mediano donde yo le perforé el fondo y le hice filo esto con la finalidad de pelar nopales voy a mostrarles ahorita sin más preámbulos ni como los vídeos que ponen ahí que los hacen de 10 minutos o 15 para que usted lo siga y no aquí rápidamente le voy a mostrar una forma fácil si a usted le gustan los nopales y como yo si es tan delicado para que no se pique mire yo utilizo una tenaza así para que no le piquen las espinas porque yo soy súper delicado me pico una espina y es como si mi mujer me ha dado un patadón en donde usted pueda imaginarse entonces mire rápidamente vámonos ya le mostré es una cuchara un cucharón que no es tan redondo no es tan hondo es mediano pero lo puede hacer con cualquier cuchara que tenga un espacio más o menos en un espesor de aproximadamente una pulgada para que se le facilite el trabajo mire fíjese nada más vamos a pelar este nopal ante sus ojos y si le conviene y le gusta la idea bueno pues comparte el vídeo no se espina mire qué rápido el nopal no se desbarata luego le damos vuelta hacia el otro lado esto lo puede ser tan rápido como usted quiera tan rápido como usted pueda hacerlo es simplemente facilito mire no ocupa el cuchillo para nada nada más para cuando corte usted los nopales entonces si necesita el cuchillo de otra forma solamente esta cuchara con esa perforación y con filo para pelar nuestro nopal ahí está mire quedó ya limpiecito otra cosa mire con la misma cuchara mire rápidamente limpiamos la tabla también ya quedó limpia para el siguiente nopal bueno pues ojalá que les haya servido mi vídeo ojalá que el tip sea bueno compártanlo y nos vemos en otro de mis vídeos dios lo bendiga buenas tardes vamos a ver